Gracias por acompañarnos de nuevo, seguimos con más de Chica al Día y ya está con nosotros nuestra querida coach espiritual Amar Sahara que nos va a estar contando cosas interesantes que todos queremos saber. Así que buenos días querida Amar Sahara, es la primera oportunidad que me toca estar contigo, estoy muy contenta. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días, imagínate lo contenta que estoy, orgullosa de trabajar con una mujer como tú, porque no te lo puedo negar, yo soy tu fan también, tú sabes que Venezuela para nosotros es un orgullo poder contar con ese talento tan lindo y estaba revisando toda tu carta astral y todas tus cosas y hay muchas cosas lindas e interesantes, eres tigre de madera en el horóscopo chino, eres géminis y recibiste un eclipse y este eclipse te está impulsando a todo lo que eres tú comunicativa, creativa, inteligente, tú eres una persona extremadamente inteligente, me enterraria, me encanta tu carta astral, de verdad que la vamos a pasar genial Gabi. Claro que sí, te lo agradezco muchísimo, pero tengo que preguntarte, vamos a entrar ya en materia por el Cardenal Urosa, ¿cómo va? ¿Qué te dicen los astros acerca de qué va a pasar con él? Porque tengo entendido que está pues delicadito de salud, bueno bastante delicado de salud. Sí, bueno para los venezolanos pues eso nos tiene el corazón arrugadito, siempre muy respetuosa del tema astral, yo hice su numerología, su carta astral, el Cardenal Urosa Sabino pertenece al signo de Virgo, en este momento es el mes de la salud, estamos con el sol en Virgo y vamos a tener una luna llena muy importante, la verdad con todo respeto yo veo su condición de salud bastante delicada por su numerología, es una persona que ha cumplido el ciclo de vida aquí en la tierra, aun cuando con todo el respeto al mundo sé que es Dios quien decide cuando nos vamos y cuando venimos a la tierra, pero la verdad que va a tener una luna llena y cuando estas lunas se presentan pues hablan de cerrar ciclos, así que vamos a seguir en oración para darle a nuestro Cardenal la mayor energía y la mayor luz y que la Virgen Santísima lo bendiga y lo proteja, pero sí está muy delicado y todo señala que ha cumplido un ciclo importante, así que en oración. Bueno, en oración pero también tengo que preguntarte, pues en el peor de los casos habrá una reestructuración de la iglesia católica en Venezuela, porque pues... En Venezuela y en el mundo mi querida, hoy específicamente y en el mes de septiembre estamos teniendo una oposición entre el sol que está representado por Virgo y Neptuno que es el opuesto perfecto del signo de Virgo, esto equivale para el mundo, un gran cambio y una transformación de todo lo que es dogmas y filosofía, todo lo que ha sido religión tendrá un gran cambio y sobre todo las tres religiones abrahámicas, que bueno, vamos a ver levantarse todavía más al Islam, todo lo que toca a Urano y Urano está en Tauro y eso lo hemos conversado antes, es muy conectado a toda la religión musulmana y si la iglesia, además de la iglesia estar de Lutis, recibir grandes transformaciones, se reestructurará y si no se reestructura y cambia, pues lamentablemente Saturno, que es el justo juez, hará que muchas estructuras caigan. Oye corazón, bueno, muchísimas gracias por eso, porque además me tenía, bueno, a todos nos tienen las noticias internacionales un poco pendientes, sobre todo con esto del Islam, por todo lo que está pasando, pero ahora quiero ir al cono sur y quiero hablar sobre el futuro político de Argentina, que mucha gente me ha escrito en el teléfono y me dice, oye, pregúntale a los coaches espiritual qué va a pasar con nosotros, me dicen los amigos argentinos, así que cuéntame qué dicen los astros. Bueno, haciendo la carta astral de Argentina y también mirando todo lo que está tocando Latinoamérica, Argentina es como Venezuela, tiene su independencia en el mes de julio y eso equivale a que los países también tienen signos, luna y ascendente y Argentina pertenece al signo de cárcel como Venezuela. A nivel del cielo, Neptuno, que se ha vuelto muy fuerte y es el que ha traído todo el tema del COVID, es el que ha traído todo el tema, inclusive de la izquierda en el mundo, ha estado muy fuerte, tocando a estos países latinoamericanos y algunos otros de la otra parte del continente. Argentina va a tener una reestructuración a nivel político importante porque está en oposición. El sol del país se encuentra en oposición a su luna. Argentina tiene la luna en Capricornio. Capricornio está siendo tocado por Plutón. Plutón es el gran transformador de la humanidad. Plutón es el planeta que rige Scorpio. Grandes procesos internos que van a cambiar y podríamos tener grandes sorpresas para la Argentina y para Latinoamérica entera porque estamos en grandes transformaciones. Si Saturno, que es el justo juez, el padre del karma, está trabajando para que estructuras que no tienen que ver con la legalidad y la seriedad callan, pues Plutón a su vez hace un trabajo con los líderes mundiales. Así que Argentina podría tener muy buenas noticias y grandes cambios. La parte económica todavía sigue bastante movida por todo lo que es los planetas. Y yo con mucha responsabilidad solamente hablo de lo que sé, que es a nivel astrológico, numerológico y toda la energía de los signos chinos. Considero que Argentina nos va a dar una sorpresa y un batacazo. Ay, Dios mío. Bueno, para todos los amigos argentinos y para mis queridos venezolanos allá les deseo lo mejor y que estas transformaciones se concreten para bien. Pero tengo que preguntarte también sobre todas las cosas que están pasando a nivel de la naturaleza. Tenemos a la tormenta Nicolás azotando aquí a Texas, pero también hemos tenido en distintos países deslaves, lluvias, cosas importantes. Dios mío, ¿qué dicen los astros acerca de cómo nos va a tratar la naturaleza en estos días? Porque ha estado como fuerte. La verdad que tenemos que siempre plegarnos y yo trato de poner al arcángel Uriel siempre que es el protector de la naturaleza porque rige los procesos de nuestro planeta. Tenemos a la energía de Urano súper activa. Esta semana se vuelve a activar una cuadratura entre eso a nivel astrológico que equivale a que vienen movimientos importantes a nivel económico de transformación tecnológica, pero también se toca la naturaleza. Lo llamamos en astrología un uranazo. Esos fuertes movimientos que van a traer que nuestro eje de la Tierra cambie debido a movimientos telúricos debido a temas que tienen que ver con agua porque Neptuno está activo. No descartamos tsunami, inundaciones como las hemos vivido. El mes de septiembre en numerología representa el cierre del ciclo porque es el mes nueve. Es el mes de la gran transformación del mundo. Debemos estar preparados con mucha fe porque veremos situaciones que van a emerger muy difíciles. El tema del aire está activo. Les recuerdo que estamos en un año regido por el aire porque se mueve la energía. Acuario Géminis, muy importante para sus regidos, es bueno, pero a nivel de astrología mundial activa mucho los huracanes, los tsunamis, el tema de las tormentas tropicales y todos esos lugares de costa están bastante delicados. Así que hay que tener mucha fe, hay que protegernos, pero la naturaleza nos va a impactar grandemente para que entendamos que este planeta está vivo y debemos trabajar en unificación para equilibrarlo. Claro que sí, cuidar, cuidar el ambiente. Pero quería preguntarte, a ver si de pronto me estoy excediendo, ¿hay algún lugar o lugares específicos que los astros te digan que deben tener cuidado con esto de la naturaleza? Totalmente, ¿no? Esa es una pregunta totalmente importantísima en este momento. Lugares muy delicados a nivel energético. Está el continente asiático, toda esa parte seguramente va a sufrir situaciones con movimientos telúricos muy fuertes, China, Japón, Filipinas, la India, todo eso. Ajá, toda esa parte podría tener o movimientos telúricos o grandes tifones o se activa la cadena de volcanes en la parte de Sudamérica y también vamos a tener cuidado con el estado de la Florida, todo lo que representa las costas, Haití, Cuba, Jamaica, Santo Domingo, las costas de Venezuela, todas nuestras costas, aunque nuestra Virgencita Vallita haya estado protegiéndonos y cubriéndonos con su manto, pues espero que esa protección sea para el mundo entero. Muchos cuidados con Nueva York, Carolina del Norte, Carolina del Sur y todos estos estados que están recibiendo la temporada de huracanes que de verdad hay que cuidarse y hay que tener mucha fe y cubrirse con la bendición de Dios. Claro que sí, bueno, vamos a ponernos en esa energía de protección de nuestra Vallita y de todos los ángeles, todo lo que ustedes quieran y vamos entonces a pasar a algo un poco más frívolo. Yo quiero hablar de la reina del pop, que ya sabes que está comprometida y yo quiero ver qué dicen los astros acerca de estos cambios que está viviendo en su vida. Esta Sagitariana, mirando yo su carta atrás, casi que quería yo comunicarme con ella y decirle no pierda la fe. Ella está representada a nivel numerológico por una situación que la marcó a nivel de su mamá y esto de repente le ha traído ciertas inseguridades. Sin embargo, este año se llena de fuerza porque es representada por el signo de Sagitario y en el signo chino por el gallo. Este año los gallos van a cantar. Ella tiene la luna en acuario, la luna son nuestros sentimientos y empieza a agarrar fuerza para pedir su libertad y para conectarse a procesos diferentes. Este compromiso la tiene como llena de energía, la tiene como llena de fuerza y seguramente va a estar haciendo mucha conexión a nivel amoroso. Realmente, para brindar el amor, no es, digamos, la piedra de triunfo en esa carta astral. Sin embargo, esto le ha dado fuerza para decir que va a cortar sus cadenas. Así que vamos a desearle la mejor de las energías. Ella vivió toda esta situación tan lamentable porque su ascendente es Libra y estaba como en una dicotomía. También revisando su casa cuatro a nivel de astrología, pude ver que ahí está muy arraigada a dejarse llevar por la energía del padre porque tiene la representación. Es como que si su papá hubiese sido padre y madre en algún momento y por eso ella sentía que le debía de alguna forma. Entonces, es el momento de liberar las cadenas. Esa luna en acuario le va a decir, necesitas tener libertad. Y revisando todo el tema legal que es tan importante, podría estar diciendo, bueno, con esta revolución solar, la parte legal se le equilibra. Ella tiene en casa siete a Aries. Es un signo bastante fuerte y bastante guerrero. Por eso el tema de la parte legal le ha sido tan complicado. Sin embargo, como Sagitario está también afectado y el gallo también, ella va a poder tener buenas noticias cuando el proceso sea tedioso. Sí, yo creo que sí. Y sabes que me quedo con eso que dices, que ella va a romper sus cadenas. Y eso es algo que usted y yo también tenemos que hacer. Ahorita vamos a un corte comercial y regresamos con Amar Zahara. ¡Gracias!